Hola Acuario, ¿cómo estáis? Bienvenidos. Empezamos vuestra lectura. Vamos a ver primero la energía que hay para ti. Voy a sacar dos cartas de este oráculo primero para ver en qué se basa esencialmente esa energía principalmente. Aquí y ahora, el momento presente, el momento actual y la isla del tesoro. Viene algo muy bueno para ti, Acuario. Siento como un cambio de vibración. La carta no te rindas. Estás detrás de conseguir algo que para ti es algo que siento que te daría muchísima abundancia. Pero para conseguirlo, Acuario, siento que tienes que conectar con tu interior, con tu sabiduría interior, con tu intuición, para que sepas el camino correcto. Siento que viene hoy una noticia, Acuario, que te va a hacer saber que esto puede venir para ti, pero no debes de rendirte, porque puede ser que hayas estado con pensamientos anteriormente de tirar la toalla. Vamos a ver exactamente la energía en que está basada, Acuario. Vamos con la lectura de tarot. As de oro, se abre una puerta posiblemente hacia la economía. La carta de la luna y la carta del diablo. La carta del emperador. Princesa de espada. Sí, viene una noticia, Acuario. Viene una noticia, bueno, puede ser que tú no esperes ahora mismo esa noticia que llega. Bien, la carta del rey de oros. Tres de copas. Y la carta de la torre. Es un cambio de vibración. Siento como que te alejas de, puede ser de ambientes tóxicos o de personas tóxicas, Acuario. Porque fíjate lo que hay a tu espalda. Con la carta del emperador siento que te representa a ti, aquello que tú estás pensando, aquello que tú estás programando para tu vida, pero hay como un engaño a tu espalda, ¿no? Ese engaño viene dado por personas. ¿Qué es lo que pasa con personas? Que siento como que ha habido personas y hay personas en tu entorno, como que descubres de pronto que son personas que vienen a utilizarte o vienen a sacar algo de ti. Bien, son personas de muy baja vibración también o ambientes de baja vibración porque pueden ser personas que estén dentro de un lugar de trabajo también. Entonces tienes que aprender como a que estas personas no alteren tu paz interior, ¿bien? Sales de todo este ambiente de toxicidad, siento como que de pronto Acuario rompe con todo, con todo lo que le molesta porque todo esto lo llevas viendo mucho tiempo, ¿no? La carta del alquimista viene algo muy nuevo para ti. Y la carta del ocho de copas, ¿sí? Te marcha de todo este, tanto situaciones como personas. Y la carta del seis de oros. ¿Sabes también lo que siento? Siento como que vas a empezar a dar a cada uno lo que se merece, Acuario. Porque tú sabes que, ¿quiénes son esas personas que vienen a aprovecharse de ti y a sacar algo de ti que les interesa? Entonces Acuario va como a empezar a equilibrar su vida y a equilibrarse al lado de estas personas también, dando a cada uno lo que pide realmente, ¿no? Vas a dar a cada uno lo que le conviene, lo que tú piensas que es justo para ti, ¿vale? Pero hay alguien, Acuario, hay alguien de quien vas a deshacerte por completo en tu vida. Vamos a ver quién es, porque siento que es una persona de muchísima oscuridad y es una persona, Acuario, que trae muchos, muchos engaños. Vamos a ver exactamente quién es esa persona, en qué ambiente la tienes, si es en el trabajo, en amistades, en familia y demás. Vamos a ver exactamente quién es esa persona, la carta del mundo, reina de espadas, el ermitaño. Siento que tú interiormente sabes quién es esa persona perfectamente, reina de copas, princesa de oros. Siento que es alguien que de pronto te contacta, Acuario, y a la misma vez cada vez que te contacta esa persona, Acuario, pasa algo, ¿no? O sea, es como que tú sientes el pensamiento de esa persona, la energía que arrastra a esa persona y sientes que es una persona como que siempre que te contacta es porque quiere algo, ¿no? Cuando esa persona necesita algo, te llama o te busca. Pero cuando esa persona está bien, es como que se olvida completamente de ti, ¿no? Yo siento que ya por ahí sabes quién es. La carta del cinco de espadas, la carta del emperador. Además, es una persona que puede ser que te haya mentido, traicionado a tu espalda, ¿vale? Que haya hecho algo grave hacia tu persona o haya dicho algo negativo hacia ti. Princesa de espalda, Princesa de espadas, el juicio, si es alguien que regresa a Acuario, ocho de oros y príncipe de bastos. Es alguien que regresa a tu vida. Bueno, regresa a tu vida, digamos, regresa a llamarte o a buscarte, ¿no? Y siento que es una persona a la que tú le vas a decir no. Puede ser que esté dentro del entorno de amistades. Acuario, no siento que esa persona haya sido una relación sentimental. Puede ser que sí, que para algunos Acuarios sí, ¿vale? Pero para otros siento que esa persona está en el núcleo de amistades. Bien. ¿Qué es lo que pasa? Que puede ser que cada vez que esta persona venga a tu vida empiecen a pasarte situaciones negativas, ¿no? Y puedes pensar que te ha hecho algo esa persona, pero yo siento que no. No es del todo así. Es más como que esa persona te arrastra su negatividad. Bien. Porque es una persona, siento, de ambientes muy negativos y muy tóxicos. ¿Vale? Entonces, tú vas a mirar por ti vas a mirar por tus objetivos, por aquello que quieres conseguir, porque viene una noticia hoy que te hará saber que eso está a la puerta de lograrlo, ¿vale? Y tú interiormente vas a prepararte para conseguirlo, ¿vale? Es como un empujón que te da el destino diciéndote no te rindas, Acuario, porque esto vas a lograrlo, esto viene para ti, ¿vale? Y tras esa noticia es como que tú te vas a centrar en ti. ¿Qué es lo que ocurre? Que junto con esa noticia aparece como si esta persona, no veo que tenga nada que ver con lo otro, ¿bien? Pero si es como una persona que a ti te altera. Y si te altera, Acuario, siento como que, bueno, te puede desconcentrar de aquello que tú quieres o que tú tienes ya como objetivo, como meta en tu vida. ¿Bien? Así que, Acuario, siento que ya sabes quién es esa persona. Esa es tu lectura. Espero que os sirva de ayuda. Esta es la energía que se mueve y se moverá hoy en tu vida. Ya me comentáis. Nos vemos mañana. Chao. Chao.